Mi nombre es Luisa Fernanda López, tengo 23 años, estoy acá hoy en consulta por primera vez con el doctor a la expectativa de poder subir de peso, debido a que estoy pesando 49 y pues mido 1.65. Estoy aquí nuevamente con eso cuatro meses después, la experiencia ha sido demasiado satisfactoria, me siento muy feliz, he ganado ya 10 kilos en masa muscular, quiero decirles algo realmente profundo de mi corazón y es 100% recomendado Enzo, es una persona que cambia tu vida, que te enseña a comer, a que no es dejar de comer, sino comer saludablemente. Enzo, agradecerte enormemente, sabes que tienes un espacio inmenso en mi corazón, te mando un fuerte abrazo y un beso. Gracias.